Creo que hay como canonitos, porque quienes hablan sobre literatura son los muchachos, cuando se juntan, todas esas cosas muchacheriles de los bares, que ya no fuman, pero antes se diría cuando escuchan orejas y cenizas, se ponen a hablar de literatura, y yo creo que hay muchos canonitos dando vueltas, que ahí se juega toda la autoreferencialidad. No voy a dar nombres porque soy editora, y quedaría pésimo. Pero respecto de lo que dije aquella vez, del canon Borges, Borges como Piazola son dos figuras detrás de las cuales no se puede ir más allá, hay que volver. Bueno, el taco de Piazola ya no se puede disolver y la literatura de Borges no se puede imitar. Se puede ser Aida. Aida toma muchísimo de la reclinación de Borges, toma muchísimo de la preocupación lingüística, pero le saca toda esa alusión de textos referenciales a los cuales convertía a Borges en un escritor erudito. Aida no quiere ser el erudito, y bien que lo es, entonces opta por la banalidad. Entonces, lo que queda de Borges convertido en Aida más Copi, es una especie de autor infantil que juega a los soldados de plomo, y está en su casa, y actúa, y va a la esquina, y descubre el McDonald's, y toma café, y el Fact Records, y crea este mundo así muy, muy al lado chiquito que se repite en todo el mundo. Es una especie de globalización del consumo literario que a mí me resulta terriblemente aburrido. Y canon, yo tengo un canon personal también, a mí canonito, ¿no? Bueno, nosotros hemos tenido como en Argentina esas figuras de caciques que como que se lo devoran todo, ¿no? En México, la figura de Paz es una figura terrible, porque de alguna forma, como que, yo decía que se parecía muy silopostri, que se tragaba a la gente para poder sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, en su revista en plural, en Vuelta, había una cantidad de jóvenes que eran muy talentosos, y que estaban tan fascinados con la figura de Paz, que yo creo que los castró a todos, la mayor parte. Digo, por aquí anda Antonio López, tampoco digo el nombre, ¿no? Porque sería editora, sino que son como pareas de ellos. Pero, bueno, son más, que han dejado de escribir realmente, porque la historia sigue venerando a la figura de Borges. Yo he tenido, no sé si la mala suerte o la buena suerte, de escribir sobre Sor Juana Inés de la Cruz, y cuando empecé a escribir sobre ella, me dijeron, pero Margo, ¿vas a escribir sobre Sor Juana Inés de la Cruz? Si ella escribió Paz. Y dije, bueno, ni modo. Y escribí cosas buenísimas, pues. Y luego, luego me pongo a escribir sobre la India. Bueno, Paz fue embajadora de la India, mi nombre de la India. Y, bueno, ni modo, ahí está mi libro, lo que no es tan extraordinario. No es un canon, pero es una misión, ¿no? Lo he dicho muchísimo sobre Sor Juana, claro. Sí. Y iba a preguntar por esa otra mujer canon, de alguna manera canon, ¿no? Esa relación tuya con eso, ¿no? Y por las hijas de la Malinche. ¿En algún momento vos elaboraste una teoría o leíste a las escritoras mexicanas como hijas deudoras de esa figura de la Malinche? Contrapaz. 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 Pues, sí. Porque el Parlamento de la Solidaridad, los hijos de la Malinche. Y yo dije, ¿y las hijas dónde están? Entonces, me empecé a trabajar sobre muchas escritoras, entre ellas Elena Garro, que es una mujer de paz, que escribe un libro maravilloso, libros maravillosos. El amor del teatro, La mañana de colores, ese cuento extraordinario, La culpa de los pascaltecas. O Los recuerdos del porvenir, que es un libro que se escribió antes que el año de Soledad, ¿no? Entonces, ese tipo de personaje me parecía muy interesante. Estaba también en la ponía tosca, Rosario Castellanos, que habían escrito libros muy importantes y que, bueno, Rosario fue muy conocida y, bueno, es una reliquia, así que no creo que no se haya considerado, ¿no? Pero, de alguna forma, la figura de paz como que opacaba. Entonces, era necesario revisar y sacar a la luz toda una serie de personajes que habían escrito cosas muy importantes y que, de alguna manera, podían ser llamadas también las hijas de la Malinche, de acuerdo con el movimiento de la Soledad. En alguno de los textos, creo que vos escribiste ese texto, ¿no? De la hija de la Malinche, ¿no? ¿No hiciste como una versión y otra? No, 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 no. Pareció, se reeditó tres veces, hicieron una opinión. Ah, pero no. Gabriela, como editora, editó el libro de Garro. ¿No? O sea... ¿Papó comenzaste con Garro? Eso fue gracias a Damián Tavarovsky, que es mi editor, en el mar dulce. Ya cuando estaba en esta zona, él quería publicar a Elena Garro. Y, por suerte, pudimos publicar dos libros entre ellos. Uno es Andamos huyendo Lola, y a mí el que más me gusta es Y matarás o no llamo, que me parece una novela absolutamente increíble respecto de la violencia en México. Es kafkiana y es una novela, es absolutamente grande. La publica, en los años 50 o comienzos de los 60, cuando teníamos el boom en ascenso. Y nos perdimos a esta mujer, que la conocíamos acá, porque había sido la mujer de Paz y la amante de Arrecito de Cazares. Absurdo, porque era un monstruo de talento y una enorme escritora, y también devorada yo, por Paz, devorada mal, muy mal. Bueno, yo creo que Elena Garro era una mujer muy loca, muy especial. Era un personaje muy difícil. Y creo que Paz era mucho más interesante cuando estaba casada con Elena Garro, porque ella estaba enfrente de él y lo retaba. Luego se casó con Marillo y nada más era de adoración, ¿no? Entonces, digo, creo que Elena Garro fue una cosa muy importante como contrapeso de Paz, pero sí, en muchos sentidos como que la opacó, ¿no? O no pudo publicar mucho. Sin embargo, Poesía en voz alta, que fue un movimiento que creó Paz de teatro y de poesía, Elena Garro fue muy importante porque pusieron en teatro la señora en su balcón y todo ese tipo de versos maravillosos, ¿no? Y ella empezó a surgir en la década de los 50, ¿no? Sí. Pero Matarazzo, me llamó, es una novela maravillosa, además de políticamente, es muy importante el sindicalismo en México. Claro. Lamentablemente nos fue mucho mejor cuando estamos huyendo a Lola. Y yo cuando veo las cifras de Matarazzo me siento una tristeza enorme porque es una novela. Yo no la vi, no lo sé, no lo sé. No, no lo sé. No, no lo sé. Es realmente una novela política, pero tiene así, está hecha con un, con una profundidad y a su vez con una impiedad, ¿no? Era que quería y era un cuchillo. Era muy loca. Sí. Era muy, muy osada, muy extraordinaria como personaje. Sí. Y me parecía que había dos gestos tuyos ya como editora cuando comenzaste con Mar Dulce, donde una de las primeras novelas que reeditaste es La Ingratitud de Matilde Sánchez. Una novela que a mí me encanta de los años 90 y que me parecía que fue una primera novela de Matilde Sánchez y que realmente me decía en ese momento una reedición, pero era, no tenía tantos años de haber salido como para ya reeditarla, ¿no? Y sin embargo ese gesto. Y el otro fue un texto de Silvina Bullrich, un personaje absolutamente denostado, ¿no? Ese teléfono ocupado. Me parecen como dos gestos de revalorización, ¿no? Importantes. Hay que… acá le tengo que rendir tributo a Damián Tavarovsky, que es el que tenía la idea de reedición. Y él… jugábamos un poco con qué pasaría si uno reeditara a esas escritoras que venían tanto en los años 60. Catriz Guido, Silvina Bullrich, Marta Lynch y luego después Marta Mercada. Entonces Damián, que le gusta publicar libros chiquitos, decía, yo tengo un cuento de Silvina Bullrich que es maravilloso y lo leímos y dijimos, esto es Puri. Entonces nos dimos cuenta que había una especie de dimensión pobre de Silvina Bullrich que permitía otra lectura. No fue pésimo con el libro, después no se le dio nada. Igual fue mal también con el libro de Matilde, pero no importa. Yo creo que son homenajes que uno hace. Recién empezaban, ¿no? Recién empezábamos, entonces no pensábamos tanto en los números como ahora. Pero la revisión de Matilde había tres o cuatro autores también que Damián barajaba editar. Y yo, como siempre tiro parada a las mujeres, dije, no, Matilde… Porque además ese libro lo hizo con una beca que le dimos del Instituto Goethe, que es una recorrida en Berlín. Así que… Leída ahora la novela de Matilde… Hablo de ella porque estoy en clase sola. Esta novela entonces la tengo muy preca, pero porque me gusta mucho. Es una de las pocas novelas que es sobre antes de la caída del muro. Sí. Cuando ella logra contar esa percepción de ese personaje inmigrante con los otros inmigrantes muy pobres y muy marginales de ese Berlín antes del muro, ¿no? Sin nombrar casi la palabra Berlín, como hace esa novela, ¿no? Y la pérdida del padre. Claro, claro. Y Matilde, hay que decir, es una especie de Elena Garros acá. No porque sea loca, pero… Ella la entrevistó. No, no se merece. Es una enorme entrevista. Elena Garros también amargó. En internet, en Youtube, hay una entrevista muy linda que te hace Matilde, pero es una enorme escritora y no pertenece, digamos, con todas las delegaciones argentinas que fueron a México, a Frankfurt, a París, Matilde, nunca está. Es una de nuestras grandes, grandes autoras. Vos también. Creo que soy un homenaje a Matilde. Bueno, está ahora presentando a Bambi Lacano. En este momento. En este momento estoy presentando a Bambi, sí. Bueno, otra pregunta. La cuestión de los viajes, la relación de la escritura y de los viajes. No solamente por estos viajes, literalmente, que Margo va y viene de los distintos países y siempre tiene su texto que acompaña, ¿no? Posteriormente. Si no voy, ¿qué llevamos en esos viajes entre países? ¿Qué pasa con las lenguas? ¿Qué llevamos y que traemos las lenguas? Pero también, ¿qué llevamos y traemos ustedes, como escritoras, de uno a otro libro de los que escriben? ¿Qué es lo que viaja? ¿Cómo se viaja? ¿Cómo es un viaje entre libros, entre países, entre lenguas? ¿Cómo se viaja? ¿Cómo se viaja? ¿Cómo se viaja? ¿Cómo se viaja? Bueno, a mí los viajes me parecen fundamentales. Hablaba yo con Tamara de los viajes y ella decía que si no me perturbaba el viajar para escribir, ¿no? Es evidente que cuando uno viaja mucho, la escritura se fragmenta también porque no tiene uno la misma posibilidad de pensar, de estar sentado escribiendo, de estar muy inmerso en lo que está uno haciendo, ¿no? Sin embargo, para mí los viajes tienen un sentido muy particular. Es decir, romper la inercia, la rutina. Si pienso que la única forma de mantenerse joven, en mi caso, es viajar. Porque cuando ya hay un momento en que ya me estanqué en una cotidianidad que es cómoda, etcétera, etcétera, el viaje la rompe y me precipita cosas muy nuevas, muy importantes. A mí me gusta mucho, por ejemplo, venir a la Argentina o ir a París. Bueno, no quiero ser este… Afortunadamente tengo la posibilidad de viajar mucho por mi carrera, por lo que sea. Y tengo amigos en todas partes del mundo. Todo eso también me retroalimenta, poder estar conversando como si hubiéramos conversado ayer con alguien a quien yo quiero mucho y que he dejado de ver. Es maravilloso. Y luego cuando regreso a México me tengo que volver a tomar el ritmo de la escritura. Y lo que he vivido en los viajes es muy fundamental. Ahora, ¿quién viaja conmigo? Los libros, ¿no? Es decir, siempre llevo libros. No puedo viajar, tengo cinco o seis libros, aunque no los pueda leer todos, trato de leerlos. Veo muchos policiacas, pero funciona también, ayuda para lo que escribo. Porque yo no escribo una escritura con anécdota, una escritura lineada en absoluto. Sin embargo, me despierta cosas interesantes. Hoy yo estoy leyendo a un griego, que es a Márcaris, Mércar o Márcaris, que trabaja los problemas políticos de Grecia antes de que pasara este problema con la Reunión Europea. Pero cómo hay personajes que han pertenecido a la izquierda más absoluta, que han estado en la cárcel, etcétera, que han sido torturados y que se vuelven empresarios neoliberales y que son terribles para el país, ¿no? Cómo oprimen a las minorías turcas, albanas, kozovares, etcétera. Cómo de una vida completamente distinta políticamente se convierten absolutamente en personajes que oprimen. Y eso, en medio de una trama policíaca, me parece bien interesante como trateamiento. Escribete.